acá está con nosotros Jorge Herrera y Juan Iván Clavijo. Jorge, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo te ha parecido la ciudad de Barranquilla, a pesar, bueno, de todas las situaciones que... ¿Ya tú has estado aquí antes, por supuesto, muchas veces? Sí, he estado, y me gustaría estar más a menudo, de una manera más permanente. Me siento vivir aquí en Barranquilla, es como mi casa. Sí, quiere vivir aquí. Sí, hombre, nos encantaría, nos encantaría. Sí, 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 eso es una de las ideas que hay con mi esposa, uno de los proyectos que hay es vivir en Barranquilla, o por aquí cerca. O por aquí cerca, que sería otra ciudad caribeña también. No, en Puerto, sí. Ah, Puerto. Él vive en Puerto Colombia, ¿eh? Él puede dar el túnel, puede salgar, puede ser el túnel. Ah, fíjate. ¿Por qué no? Fíjate. No, no. Así es. Yo creo que Rolsa está un poquito nervioso, relájate. Lo que pasa es que yo miro a su trabajo desde que comenzó en NN. O sea, mentira, cuando yo lo vi primera vez en NN, cuando estaba... No me vaya a decir, no me vaya a decir que de que estaba chiquito, me hace sentir... Me polariza, como dicen hoy en día, me polariza. No. No, pero sí, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Claro. Imagínate, no, es que aquí todos, obviamente, hemos seguido su carrera y es realmente impresionante. Sí, usted ha generado muchos odios, muchos amores, estuvo en la muñeca de la mafia, lo odiaba, estuvo con Betty, lo amaba, mejor dicho, todo. Ha pasado por todas las emociones. Todas las emociones. Ha sido muy difícil, de pronto, de que llevar todo este año, de pronto la admiración. Inclusive mucha gente se mete en los personajes o se mete tanto en la historia que llega a odiar el personaje que interpreta. Es muy difícil. Sí, sí, a veces ocurre. Te metan la madre, como decían. Sí, hace un tiempo hicimos una serie que se llamaba Fronteras del Regreso, no sé si usted lo recuerda. Y yo hacía un personaje un poco perverso, que se llamaba Boris, que dirigía una revista. Y bueno, Boris era, ah, pues es que me tocaba actuar con Maribel Abello. Maribel Abello era mi partenera y yo le metí unas mentiras. Para Ranquillera. Sí, claro. Yo le metí unas mentiras a ella para poderla, ¿no? Para poderla. Sacar esa emoción. Sí, 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 para poderle colaborar, ¿no? En la intimidad le metí unas mentiras sobre su marido y todo. Y la gente me detestaba. Me detestaba profundamente. Y un día en la calle alguien se me arrimó en son de amenaza. ¿Sabes? Mucho cuidado con lo que estaba haciendo. Yo no me acuerdo cómo se llamaba el personaje de ella. Mucho cuidado con lo que está haciendo con Lucía. ¿Qué es lo que pasa? Sí, me amenazaron. O sea, hasta carterazos, me imagino que. O una cosa más de fondo, una cosa más seria. ¿Más seria? Una amenaza más. La gente se llama. Oye, una cosa. Me imagino. No confundas la realidad con la ficción, oye, ¿no? Espera. Sí, sí, sí. Oye, y tenemos acá a Juan Iván Clavijo, que tiene un historial de producciones increíbles. Sí. Trabajaste con Jorge Alitriana. Sí. Bueno, este señor estudió cine en Rusia, habla ruso. Y él está detrás de bambalinas. Pero no soy ruso. Pero no eres ruso. Así es. No eres ruso. Es oficial de construcción. ¿Sabes cuáles son los rusos? ¿Es en ruso? En rolo. ¿Sabes qué es un ruso? Un obrero. Un obrero. Un obrero de construcción. Ah, claro. Es un ruso. Ah, fíjate. Aquí hay un dicho con los rusos que es un poco diferente. Y que es paja rusa, o sea, que es pura mentira. Ah, ¿qué hay? ¿Verdad? Eso es lo que significa. Eso no lo conocía. Oye, pero yo entiendo que ustedes tienen una relación de hace muchísimos años. Sí, y casualmente nos conocimos por acá, por acá cerca. ¿Recuerdas? Sí. Cuando estábamos haciendo Escalona. Escalona. Claro. Cuando estábamos Escalona, claro. Nos conocimos ahí. Juan Iván, tú produciste Escalona. Formaste parte de... No, no. En realidad en Escalona era el director asistente. El director asistente. Sergio Cabrera. Acércale un poco el micrófono a Juan. Y con Sergio entonces hicimos también mucha empatía. Yo no lo conocía cuando fui a trabajar a Escalona. Simplemente se enteraron que yo había estudiado en Rusia y me ofrecieron un caracol ir a colaborar con él. Sí, pero entonces fue muy simpático porque Sergio se educó en China. Claro. Sí. Y habla chino. Sí. Perfectamente. Sí, claro. Por eso es que no le entiendes. Increíble. Y él... ¿Me está hablando en chino? Sí. Sí. En esa época era muy tímido. ¿Ya? Hicimos empatía porque yo también estuve en China como un año y sabía un poquito de chino. Entonces un día lo saludé en chino. Le dije... Ni hao. Entonces... No, mejor dicho. Y entonces... ¿Cómo va a ser? ¿Esto qué pasó? Entonces, Sergio no es fácil para trabajar, ¿no? Con él. Él es muy talentoso. Sigue siendo muy tímido, Juan. Sí. Él sigue siendo muy tímido. Gracias. Entonces hicimos muy buena llave porque cuando se presentaban las dificultades, entonces yo ponía el pecho. Tú eres el malo y el bueno. Como hacen los padres. No, no, no. Ah, ok. No, simplemente que... Que... Si había problemas, entonces... Tú los resolvías. Tú eras la persona. ¿Cómo es que dicen aquí? Aquí él salía al bate, ¿no? Tú le salías al bate. Ahí hay una anécdota de escalona, ¿no? Tú le salías al bate. Cuando estábamos haciendo Adalus, llegaron unos señores en una camión. En una camioneta, con cara de no buenos amigos, a preguntar por Sergio. Entonces, uno de la producción le dijo, Sergio, no salga. Entonces yo salí. Le pregunté, Sergio, camine para acá. Entonces le dije, ¿a qué se les ofrece? Es que ya debimos arreglar con este señor que está hablando mal de mi mamá. ¿Cómo va a ser? No sé, pero ¿por qué? Sí, era los hijos de Adalus. De la novela. Y ella tenía una historia con escalón. Ok, entiendo. Entonces, muy agradable pues trabajar. O sea, tú eras como un conciliador ahí. Sí, y entonces... Adalus es la hija, ¿no? Sí. La hija. Entonces, el casting era grandísimo, ¿no? Sí, claro que sí. Y me tocó la fortuna de trabajar con Jorge. Ya. Y desde ahí también hicimos una empatía muy interesante. Y siguen trabajando juntos. Sí, sí. Qué rico, qué rico crecer en esta profesión y confiar el uno con el otro, ¿no? Claro, claro. ¿Confían? Bueno, bastante, bastante. Pero fíjate que muy prontamente, Juan Iván, no sé si recuerdas, precisamente empezamos a trabajar en la película. En una oficina que tenía Juan Iván en Bogotá. Nos reuníamos allá a trabajar sobre los zapatos de piel de cojo. La idea viene de hace mucho rato, ¿sabes? Bueno, es que tenemos que dar aquí el contexto del por qué ustedes están aquí. Claro, así es. Bueno, le explico un poquito, ¿ya? Porque Jorge ha sido como el soporte, ¿no? Sí. Yo, recién egresado, llegué a Colombia y como recién egresado de un país donde no tenía nada que ver en esa época, había mucho recelo con quienes venían de Rusia. ¿Ya? Y yo no tenía conocidos, porque uno termina aquí en la universidad, entonces tiene sus compañeros, ¿no? Claro. Y los puede llamar, decirle, oye, cuando te ofrezca algo, ¿no? Yo no conocía a nadie. Y dio a la casualidad que le dieron el premio Nobel a García. García Márquez. Así es. ¿Ya? Entonces, yo dije, esta oportunidad no la puedo dejar pasar. Yo no tenía ni para el bus para ir a la casa, ¿ya? Yo me amparaba en una funeraria que estaba ahí en Bogotá, cerca de Ecopetrol, entonces entraba allá, me daban tintico, yo tenía un teléfono ahí que lo utilizaba, que era para la gente que venía a los entierros, ¿ya? Interesante. Y me dejaban leer el periódico, porque yo no tenía oficina, no tenía nada. ¿Sí? ¿Ya? Y ese día abro y dice, Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura. Entonces, me fui a buscar a ver cómo se podía poner un teleprompter y le escribí a la Fundación Nobel. Yo quería ir a filmar, claro, yo les hice toda una tragedia, que mi empresa se llamaba Tortuga Films, ¿ya? Y me contestaron, me dijeron, sí señor, queda acreditado. Entonces, con eso, y fue el único acreditado en el mundo para filmar. Nadie más pudo entrar. Entró la televisión española, la televisión austriaca y Sberi GTV, que es la sueca. De resto, nadie más entró. Solamente Tortuga Films. ¿Que eras tú solo? Imagínate. Bueno. En ese momento. En ese momento. Me ayudó mi hermano, que vivía en Moscú, que fue corresponsal de Caracol por 30 años. Y me colaboró y con lo que había, nos fuimos y me patrocinó la ida a Escandia. Bueno, entonces ahí aproveché que pudimos ir a Suecia y estando ahí en el último día que le he entregado en el premio, ya él, el dinero, el cheque, la García Márquez, él me invitó a una recepción que él dio, ¿ya? Entonces yo fui allá, le dije, ¿puedo ir con la cámara? O sea, llega Gabo y me dice, es que si viene con cámara, sin cámara, no lo dejo entrar. ¿Y ahí es cuándo? Yo había comprado en una gacha, que llamamos en Bogotá, un libro de la hojarasca, ¿ya? Yo lo compré, entonces yo dije, lo llevo para que me haga el favor y me le dio un autógrafo. Entonces, cuando lo vi ahí sentadito, que estaba ya tranquilo, eso fue en el gran hotel ahí en Estocolmo, yo me le acerqué por detrás, le dije, maestro, a ver si me puede firmar esto. Cuando llega, lo recogió así, del espalde, lo pone aquí y se queda así. Dice, ¡hijo de puta, no puede ser! Yo me asusté, porque dije, ¿en qué le embarré, no? ¿Qué error cometí? Claro, entonces le dije, maestro, ¿qué pasó? Dice, ¡silencio, por favor! Y comienza a echar la historia. Ese libro, nunca lo había visto a él. Es decir, ya ha terminado. Germán Vargas. Claro. No Germán Vargas Lleras. No, Germán Vargas. Otro Germán Vargas. El barranquillero. Era el que le auspiciaba absolutamente todo. Sí, sí, claro. Sí, y le daba la platica y todo. Y él le dio para financiar la edición... De la hojarasca. De la hojarasca. Entonces, se demoraron como dos años, porque Germán Vargas se trabajaba aquí, y de vez en cuando le mandaba un dinerito a Gabo. Imagínate. ¿Ya? Y Gabo ya premio Nobel. No, no, no. Ah, en ese momento todavía no. Pero él no conocía. Gabo estaba en Bogotá en esa época. En esa época. Es la primera obra que escribió García Márquez. Ah, ya. La hojarasca. Sí, 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 claro que sí. Eso fue en el año 50, ¿ya? Y la publicación en el 53. Sí. Entonces, cuando llegó Germán Vargas a Bogotá, contactó a Gabo, le dijo, oiga, ya sacó el libro. Entonces, Gabo decía, pues a mí me da pena decirle que no había podido sacar porque no había dinero. Entonces, Germán llega y le dice, tranquilo, camino, vamos allá. Ellos estaban en la plazaleta del Rosario y la editorial, que se llama Editorial Sipa, quedaba ahí en la calle 13 con carrera sexta, ¿ya? Y se fueron hasta allá. Los Jiménez, ¿verdad? A sacar los libros. Y llegaron y habían embargado la tipografía. Y los libros quedaron embargados. Entonces, por eso Gabo nunca había visto en la hojarasca. ¿Ya? Y por eso se sorprendió cuando tú se sorprendió. Pues claro, nunca había visto yo el libro de la hojarasca. Con la portada que le hizo Gloria Porras, que también ustedes deben conocer, ¿no? La gran pintora. Pero tú también hiciste ese video, esa celebración, ese documental que dio la vuelta al mundo. Sí, sí, el documental del Likiliki. Del Likiliki, así es. Pero entonces, ustedes están acá, esto es interesante, Mateo y Jorge están escribiendo juntos un guión. ¿Cómo no? Para una serie que se va a desarrollar. Es un proyecto muy interesante, la primera vez para Mateo, obviamente de la mano de un personaje como este. Era maestro. Yo le agradezco mucho. Que no es cualquier cosa. Muy amable. Pero sí, vamos a desarrollar este proyecto. No podemos, creo que, compartir todavía muchos detalles porque está todavía en su infancia. Pero no, he disfrutado, sí, lo poco que no hemos conocido. He disfrutado de estas charlas y, bueno, qué lástima que no tenemos más tiempo hoy. Pero a lo mejor nos podemos extender un poquito. Quizás unos minutos. Hacia el clink-clink. Yo pienso que sí, porque vale la pena. Yo tengo una pregunta para Juan Iván y para Jorge, todos. ¿Cómo ven el futuro? Bueno, digo el cine, pero ahora la diferencia entre cine y televisión cada día es menos. Digamos, ahora con estas plataformas de streaming. ¿Cómo ves el futuro del cine y la televisión económica? ¿Te da optimismo o hay cosas que todavía nos... Pues, mira, a mí... ¿Cuántos minutos tengo, perdón? ¿30 segundos? Bueno, ¿3 minutos? No, tal vez 3 minutos, pero en radio, porque vamos a seguir un poquito digital. Perfecto, bueno, 3 minutos y medio, 3 minutos y medio. A mí, yo escribí un artículo sobre el cine colombiano hace muchos años, que se llama... Es un título muy, muy, muy particular, porque se llama Un eterno nacimiento, ¿no? Y es porque el cine colombiano siempre está naciendo. Sí. Y nunca termina de nacer. Entonces, claro, en este momento se hacen, con relación a otros años, se hacen, no sé si en el 2019 se hicieron 45, 47 películas, ¿sí? O sea, un número bastante elevado. Sí. Sin embargo, yo pienso que todavía hay una falta de confianza en la posibilidad de apostarle a otros temas, a otros tratamientos. Todavía estamos muy... Monotemático. Sí, una relación como muy atávica, lo que debe ser, supuestamente, hablar de Colombia. Entonces, si no se habla de Colombia en términos de guerrilla, en términos de narcotráfico, ¿dónde no vale? Sí. Y eso me molesta mucho. O sea, como si no hubiera otras temáticas que tratar y otros tratamientos que hacer. Y eso me preocupa, ¿no? Y de alguna manera, por eso me he acercado al trabajo audiovisual, porque yo soy básicamente actor de teatro, pues, pero hace mucho rato hago cine y televisión también. Es preocupante. Es preocupante y, bueno, todo lo que podamos hacer en ese camino de diversificar, de abrir las posibilidades productivas temáticamente hablando y de tratamiento, pues, hay que recorrerlo. De eso se trata. Oye, y lo rico es que esta serie se va a filmar en la costa. Sí. Que va a ser delicioso, de verdad. Mostrar la costa en los años... 60, 70. 60, 70. Comienzos de los 70. Que va a ser muy refrescante para la gente joven ver esa costa de aquella época. Y también un reto, ¿no, Juan Iván? Sí. Es decir, lo que tú decías, Mateo, la distancia entre el cine y la televisión en el momento actual se ha cortado. Sí. ¿Ya? Porque las salas de cine están cerradas. Sí. ¿Ya? Entonces, mientras se vuelve la reactivación, aquí ya los muchachos, ¿no? Tienen un celular y con eso hacen... ¿Hasta una película? Sí. ¿Se ha filmado? Sí, se ha filmado. Sí, con un iPhone. Entonces, es decir, el talento, lo que comentaba, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ser jurado en el premio Germán Vargas de la Secretaría de Cultura de Barranquilla y me sorprendió los trabajos de los muchachos que mandaban hechos. Ahora sí es cierto, yo ese cine lo llamo cine de manicure porque dicen que es con las uñas. Con las yemas de los dedos. Sí. Entonces, me sorprendía. Porque cuando uno analiza, y está de jurado, uno no se va a poner a mirar si hizo bien el paneo, si hizo bien el corte. Es la esencia. La esencia. Es la historia. Que sea de sangre y hueso. Sí. Y también... Y eran muy historias de la ciudad. Claro. Ahí me estaban diciendo que es rico tener a Jorge. ¿Cómo le ha parecido la comida acá? Bacanidad, dijo uno. Sí. ¿Cómo te ha parecido? Bacanidad, bacanidad, muy bien. ¿Te gusta la comida costeña? Me encanta. Y yo, por ejemplo, que soy cocinero, yo soy el cocinero titular de mi casa. No puede ser. Oye, que afortunada Amparo, ¿no? Mi mujer es mi asistente en la cocina, porque el chef soy yo. Amparo Conde, que es la esposa de Jorge, que es otra tremenda actriz que ustedes han visto muchísimas. Claro, entonces, como mi comida primordial favorita es el pescado, pues entonces me aplico a preparar pescados, pero además sé prepararlos con coco, por ejemplo. Sé preparar mojo. ¿Te acuerdas del mojo? Sí, claro. No el mojito, sino el mojo. No, el mojo. El mojo, el mojo, tal, eso. Entonces, no, yo me le mido, me le mido a la cocina. Oye, Benjamín Gutiérrez tenía una pregunta muy interesante. Benjamín, por favor. Él es novelero. Él es, pues, no solo novelero, pero... Él es base de datos de dos cosas, de fútbol y de novela. Ah, sí, adelante. Me quitó el puesto Rocha. Gracias, Rocha está alcanzando. Con las buenas tardes, señor Jorge, era para preguntarle cómo fue su relación y cómo se dio su llegada a Betty la Fea, su relación con el señor Fernando Gaitán y lo otro. Alguna escena de tantas que ha hecho que usted diga, uy, me costó demasiado hacerla. ¿Con Nicolás? O soportar ese pereque. No, la relación con... Primero yo llegué, porque esto rara vez ocurre, la verdad, ¿no? Yo llegué por un proceso de casting a Betty la Fea. Me tocó enfrentarme ahí con otros actores. Afortunadamente me gané el personaje, ¿no es cierto? A mí me tocó hacer una propuesta muy mía de cómo era Hermes, Hermes Pinzón. O sea, él a crear el personaje. Sí, e inventar el texto, todo, toda una escena, porque no te daban nada. Te daban ahí una frase de descripción del personaje y tú tenías que inventar la propuesta. Entonces, con Fernando, pues nos reuníamos en los comienzos sobre todo de la novela, se empezó a escribir y hacer, porque él la escribió muy al calor de cómo se iba dando. Sí, exacto. Era capítulo por capítulo. Sí, y a veces se atrasó. A veces no alcanzó a escribir el capítulo que salía ese día. Imagínate. Improvesado. Y además, porque el señor manejaba una cosa muy particular, manejaba un sosiego y una tranquilidad envidiables, ¿sabes? Entonces escribía, se paraba, se fumaba un cigarrillo, se tomaba un whiskycito, que al señor le gustaba su whiskycito, y volvía, escribía otra escena. Y nosotros en el estudio, esperando ahí, de repente llega el asistente, ¡ya tengo dos escenas más! ¡A grabar, a grabar! O sea, aprendérselo a ir. A toda, a toda. Sí, y entonces ese viernes, me acuerdo que era el hombre, o sea, el capítulo se alcanzó a grabar, pero no se alcanzó a editar, ni a musicalizar, ni nada. O sea, no pudo salir al aire. Entonces, rápidamente allá en la empresa, en este canal, inventaron un resumen de los capítulos anteriores. ¡Ran! Y ¡chum! Lo lanzó, porque para poder tapar ahí el hueco. El Hermes surgió, pues, de mi padre, de mi abuela, y del papá de él, de Jorge Fernando. O sea, una confluencia ahí de familia. Yo le decía a don Fernando, y él me decía, don Jorge. ¿No? O sea, respeto. Pero la famosa frase que te ha perseguido por tantos años. Literalmente por todo el mundo. Por todo el mundo. Esa se la sacaste, si no estoy mal, a tu abuelo. Mi abuela. A tu abuela. Mi abuela me decía eso con mucha frecuencia. Sí. Me hacía esa advertencia. Ajá. El diablo es puerco. El diablo es puerco. Pero un día, yo no sé si les conté la anécdota la vez pasada, que yo llegué a mi casa en Cali, estaba mi madre, y me dijo, usted está diciendo el diablo es puerco, ¿no? Sí. Lo está diciendo incompleto. Ese no es el dicho completo. ¿Cómo así? Sí. No, el dicho completo es, el diablo es puerco, por eso tapa y destapa. ¿Yo así? Ah, bueno. Muy bien. Entonces, en el capítulo siguiente aparecía Hermes y con unos guantes de caucho y una bomba destapada sanitaria. Ya me acuerdo de ese día. En traerme a escena, el diablo es puerco, bueno, son tápidos, tápidos, fue para el baño. Sí, sí, sí. Pero, Jorge, una pregunta. Yo he escuchado de muchos actores que el truco... Oye, pero espera tu momento, porque nuestro querido Rodolfo está absolutamente callado, y él dice que él está esperando que yo le dé el paso. Vamos a Rodolfo Herrera. Está remotamente. Está remotamente. Es parte de nuestro panel. Adelante, Rodolfo. No, yo estoy disfrutando de la clase de personajes, hay que disfrutarlo. O sea, yo me acuerdo una vez que fui a ver un concierto de Ricardo Rey y Bobby Cruz, entre otros salseros, y entonces tuve una discusión con mi novia, que hoy es mi esposa, porque ella quería bailar. Yo dije, no voy a bailar, estoy viviendo el momento. Entonces, justamente estoy haciendo eso, escuchando, y bueno, y ese apunte final es realmente para reírse mucho. No, yo quisiera interactuar un poquito, porque es que hace unos... Antes de que se revolviera otra vez el tercer pico de la pandemia, aquí en Satellite hicimos un ensayo. Nos surgió de una inquietud que tuvimos una tarde, Mateo, Karina y yo. Creo que Rocha también... Bueno, todos entramos en el tema. Hicimos un ensayo de un mini radioteatro. Y entonces, ahí empezamos a jugar un poquito con la imaginación, y bueno, contando algunas particularidades que yo manejo, de hacer algunas voces distintas, en fin. Pero hubo gente a la que le gustó, otra de la que, pues no sé, no tuvimos de pronto el feedback, no tuvimos la respuesta de la gente en torno a eso. Pero yo me preguntaba, y se lo compartí a Mateo, cómo hacer un radioteatro que vuelva a tener ese imán, ese atractivo, la atención de la gente, cuando hoy todo, o casi todo, es manejado a través de video, animaciones o una imagen, simplemente. Porque es que el radioteatro, para los que tuvimos la oportunidad de crecer con esa propuesta, obviamente era en una época en que la televisión era, para nosotros era casi una fantasía. Nosotros veíamos televisión en blanco y negro por allá en los años 70, la parte que yo viví, ni qué decir de la gente que vivió en los años anteriores. Y entonces eso lo ponía a uno a volar la imaginación, y uno se inventaba, como decimos acá, se inventaba sus paquitos, o sus historias propias, con los personajes, pero esencialmente con la estructura de la voz. Yo no sé si será posible revivir eso, lo hemos intentado, y no solamente en esta oportunidad, sino también en algunas oportunidades. Hemos visto, por ejemplo, cómo ha resurgido Calimán, a través de la emisora oficial, la Radiodifusora Nacional, pero esencialmente, señores, ustedes que son guionistas, actores y conocedores de ese ambiente, ¿es posible rescatar ese radioteatro? Porque, no sé, parece que a las nuevas generaciones no le camina mucho la propuesta. Bueno, pues, te voy a contestar, perdóname, Juan Iván, que me anticipe a la respuesta, pero yo, ante los micrófonos, me siento particularmente sabroso, por decirlo de alguna manera, porque de las primeras cosas que yo hice fue hacer radio, precisamente. Yo hacía radionovelas, ¿sí? En aquella época. Yo era niño, yo hacía los personajes infantiles en radionovelas. Yo, bueno, pienso que, y en esto estoy seguro que Juan Iván está de acuerdo conmigo, es fundamental el texto base, o sea, hay que partir de un texto muy bien escrito, ¿no? Yo sugiero, y eso pues es una cosa que estoy tratando de hacer en este momento, partir de piezas literarias muy específicas, muy bien escogidas, muy bien seleccionadas, y dramatizarlas, ¿no? Aquí Rodolfo tiene una importancia capital, y así lo recuerdo muy gratamente, porque además, en esas novelas que yo hacía, el narrador, que es una entidad fundamental en la radionovela, yo que me caigo aquí, el narrador era un señor de acá, un señor barranquillero que se llamaba Ricardo Villarvales, con una voz. Tremenda. Aquí hay cañones. Una voz que cautiva, una voz que inmediatamente narra, te cautiva, y tú estás pasando el día, oyes esa voz y ahí te quedas. Claro. Entonces eso es definitivo, la voz del narrador es fundamental, y luego pues todo lo que es la musicalización de una pieza radial es definitiva, y la actuación. Es que, como te parece Rodolfo, no sé si tú lo debes saber también, la primera televisión se hizo con actores de radio, o sea, los actores de radio pasaron a ser televisión, eso tuvo sus más y sus menos. Claro. Porque entonces la televisión era muy auditiva, porque las voces de aquella gente eran las voces formadas, voces de radioactor, no les ayudaba mucho la imagen. ¿Tú recuerdas cómo se llamaba aquel actor que hizo el papel del caballero de Rausano? Sí, claro. ¿Recuerda? Don Ronald. Ronald Ayazo. Ronald Ayazo, ¿cómo no? Ronald Ayazo, gran amigo, gran amigo. Sí, tenía una voz, una voz, todavía tiene esa voz. Claro, vive en Miami, yo creo, Ronald en ese momento. Sí, había, es que la anécdota es muy curiosa, ¿no? Había en Cali, por ejemplo, una productora de radionovelas que se llamaba Colgate Palmolive, que tenía una gran producción de radionovelas. Y había un señor que hacía los malos, ¿no? Un señor que tenía una voz muy particular, que hacía los malos siempre, ¿no? Y entonces tú escuchabas la voz del señor, y te imaginabas un señor, y luego ibas y lo veías, y era un señor que no tenía nada que ver con su voz. Era un señor ahí que parecía, que parecía un cajuche, ¿no? ¿Ustedes conocen un cajuche? ¿Saben qué es un cajuche? No. ¿Cómo se dirá aquí? ¿A una chucha? No, no, no se puede decir esa palabra tampoco aquí. Perdón, 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 es que en el interior no quiere decir. ¿Qué es? ¿Qué se dice grajo? Mal olor. Mal olor. ¿Qué se dice grajo? Un animalito, un animalito que es como una rata grande. Ese es zorrochucho. Zorrochucho. Zorrochucho, eso. El señor tenía un cierto aire de zorrochucho. Y entonces, un señor tenía una voz. Ese señor se llamaba, en una radio actor famosísimo, se llamaba César Borrero. César Borrero. Llegaban las niñas a verlo. César Borrero, ¿dónde está? Y se encontraban aquel zorrochucho. Claro, no, tiene esos riesgos, tiene esos riesgos. Bueno, yo sé que a nosotros no nos va a pasar. Pero fíjate, Rodolfo y Jorge, teniendo una perspectiva joven, lo que he notado es que el contenido audio sigue vivo. Hay maneras de llegar, mira, con todas las opciones que hay, con todo el streaming y todo esto. Claro. Las plataformas de video, como el TikTok ahora, que es lo más popular entre los dos. La gente todavía le gusta sentarse a escuchar algo. Una de las cosas más de tendencia ahora mismo con la gente joven, o digamos adulto joven, es estos podcasts, que son programas grabados, de misterios. Donde hablan de casos legales, asesinatos, que no se han básicamente resuelto, que han quedado en el aire. Oye, aquí un oyente dice, ¿por qué no hacen el coronel? No tiene quien le escriba. Me encanta esa novela. Sería perfecto, creo que para radio novela. Pero la actuación. Le voy a decir algo, un amigo nuestro, director, él de cine y televisión, te conté, ¿no? Me ha llamado hace poco y me ha dicho, voy a ser el coronel y quiero que el coronel sea usted. Es que yo… No se me anticipen, por favor. No, pero, 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 mira. Buena producción. No, pero, pero, pero. No, la tengo competencia, Jorge. No, mire, imagínate. Pero mire una cosa, Mateo. El primer sentido que desarrolla el ser humano, en su condición ya embrionaria, es el oído. Sí. Es el oído. y otro apunte antes de hacer la palabra aquí al amigo Juan Iván Rodolfo y oyentes y oyentes el amor entra por el oído y el veneno también y si no que lo diga Claudio el amor entra por el oído no por los ojos y es verdad, o sea tú ves a una persona guapa y entonces óyela hablar y ahí tú ahí sabes si hay algo o no hay nada la voz es definitiva más vale una voz que una bonita cara Nicolás se levantó a la periteñía con incluso yo creo que por otras razones y se comía toda la comida ya en la casa y flaco lo que pasa es que doña Julia se trabaja en muertos bien ricos él se parece un poco doña Julia dos huevitos por favor dos huevitos doña Julia bueno que dice Juan Iván lo siguiente es que estamos sentados y se está comprobando que a mucha gente le gusta es oír esto que estamos haciendo la gente no está oyendo aquí nadie está actuando ¿cierto? y además la televisión cuando uno mira la televisión ese cajón es muy informal la mayoría de gente cuando ve televisión o mucha gente entonces se para va a la cocina trae y no se ha perdido absolutamente nada así es porque está escuchando ya pero ¿qué hace? está escuchando entonces por eso hay que rescatar ya esto con lo cual nosotros nacimos nacimos escuchando y es que los jóvenes están muy interesados en conocer eso porque como nosotros los padres siempre decimos ay cuando yo era joven yo tenía estos cassettes yo tenía los long plays entonces todo esto ha regresado y ellos están muy curiosos yo creo que sería es un buen momento la gente la gente de mi generación reconoce que la razón que el vinilo es tan importante es que es la calidad del sonido lo mismo en los cassettes la música digital no tiene ese feeling hasta cierto punto hay un encanto en escuchar algo que tiene un poquito de efecto si la música sale muy clara muy perfecta tampoco no tiene sabor entonces esa esa calidad es 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 importante pero si yo yo creo que yo tengo que hacer una pregunta Jorge y de pronto voy a sonar imprudente por favor pero yo sé que Betty en la que hace papel de Betty recuérdenme el nombre no sé por qué Ana María Ana María y el que hacía papel del de Hugo ellos se casaron estaban casados cuando comenzaron la novela y después se separan siempre se ha dicho que entre ellos era muy tenso el diálogo cuando él la insultaba a ella y a veces hasta se pasaba como su personaje como su personaje en algún momento ustedes se sintieron incómodos por alguna situación mira voy a revelar ante los oyentes un secreto guardado por favor por favor guardado comentando este tema con ella yo logré cierta cierto acercamiento con ella claro siendo su papá sí más que eso llegamos a una cierta aunque ella es una persona muy reservada ella es una persona muy especial tiene un temperamento muy curioso no es un temperamento no es sociable pero se ve que es dulce no sé ella es muy dulce y muy frágil al mismo tiempo y en ciertos momentos muy fuerte también entonces hablando del tema me dijo dos puntos aparte me dijo yo mira la vaina la revelación tan tenaz que yo me quedé wow me dijo yo me di cuenta que estaba cometiendo un error en el momento en que me estaba casando y yo dije no le pregunto nada más porque eso yo creo que ahí es una respuesta definitiva o sea que lo que ella aguantó ella aguantó muy poco después de casada sí sí como dos meses y chao pero él se notaba que estaba muy enamorado de él sí parecía no sé me dio esa impresión no 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 él confesó algún día en una entrevista que en ciertas en ciertas circunstancias de la escena aprovechó como para sacarse el clavo como para desquitarse eso es a lo que yo me refiero él se descargó con ella porque los insultos de ese personaje sí una cosa oscorrofio sí él él de pronto sí lo confesó además de su propia boca sí 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 pero pero eso te digo eso te cuento ella me dijo no no y si quieres reveló algo más pero o dejamos esto o dejamos esto para el próximo capítulo puede ser para el próximo capítulo de una ya nos escuchamos creo que nos va a tocar creo que nos va a tocar un hino al paro ya este punto porque vamos 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 para la marcha vamos para la marcha oye pero es imposible irnos no tienes que decirnos a los jóvenes qué pasó ella cuando estábamos haciendo la novela ella intentó abandonar la novela no puede ser y a mí me tocó Ana María yo concerté una cita tú sabes eso pero por qué por el estrés de la novela sí por el estrés que le producía la empresa el público y algo peor algo peor la chica Ana María descubre que un empleado de esa empresa empleada más bien ha declarado en una revista muy famosa del país que ella antes de actuar se drogaba Ana María por favor imagínate y Ana María y de repente llego yo allá y me la encuentro sentada llorando en un andén lo que pasa Ana María entonces me cuenta porque además la tipa es tan bruta por no decir otra cosa que no guarda ese secreto de su maldad sino que además se lo va y se lo cuenta ella y mira yo fui a cromos y entonces dije en cromos o sea Ana María se enteró de la empleada misma por ella misma que fue y le reveló como gran cosa que sinceridad entonces ella intentó salirse retirarse de la novela y él me tocó por eso su padre biológico Lucho amigo de Johnny Bang y amigo mío pues también sí claro y también excelente actor sí muy cómico muy cómico sí un día me llamó y me dijo mira yo te felicito por el personaje que estás haciendo por ese papá y te agradezco por estar haciendo las veces de padre en la vida real en fin estoy suspirando ya estoy suspirando no pero es que es que fíjate ayer estábamos hablando Juan Carlos y yo que a veces estoy pasando por el canal y Betty la fea y yo me quedo ahí me relaja ver Betty la fea es una cosa absurda yo no sé cuántas veces me la he visto es muy divertido te confieso Karina yo nunca la he visto sí tú me habías dicho eso que nunca la has visto yo he visto pedazos por ahí pedazos de capítulos pero por qué Jorge no ves no te gusta ver tu trabajo no sí me gusta pero es que no he tenido como las condiciones de sentarme a ver la novela completa completa no yo nunca la he visto completa por lo tanto no recuerdo cosas que he hecho que a veces la gente me habla ah yo lo vi en la escena Natalio o de pronto está el televisor ahí está la novela y yo Jorge no me acordaba de esa escena que había hecho no me acordaba Rodolfo Rodolfo le voy a decir a mi esposa que le pase la fórmula a Jorge que ella se la ha visto cinco veces yo creo que yo llevo más de cinco eso sería un buen documental sentarse con Jules tomar unos whisky esa escena de Armando cuando va a besar a Betty los ojos la mirada que él hace y el momento que te hace sentir lo desagradable que él está sintiendo en ese momento me impresiona de verdad me causa muchas gracias en cuántos países se ha hecho la novela por favor hasta en Japón uno también disfruta de pronto como televidente los momentos de que estaba con Nicolás por lo menos que le reclamaba que le vaciaba la nevera que lo quería a pesar que lo quería como un hijo bobo siempre lo tenía ahí en la casa te identifica con el personaje y donde me dejas donde me dejas la escena cuando Betty se va a casar y el carro no prende la insistencia la nave la nave no prende la insistencia de llevarla a la a la iglesia definitivamente quedan muchas cosas creo que hay una cuestión también que muchas veces se olvida y es a cargo de quien está la puesta en escena porque recordamos al libretista recordamos a los actores pero hay una persona que está dirigiendo Mario Rivero fue mi compañero de estudio estudiamos juntos en Rusia él cogió por el lado de la televisión yo cogí un poquito más hacia el cine pero también hay que reconocerle porque esas puestas en escena se deben al director en este momento tenemos a Jorge que nos va a dirigir y sería ingrato solamente hablar de quien escribió el libreto y quienes actuaron y dejar al director Juan Iván yo sé que nos hemos pasado como 15 minutos pero te quería hacer esa pregunta porque creo que eso es un punto supremamente importante y quisiera que no sé para terminar quizás si le puedes explicar a los oyentes que obviamente la mayoría de las personas no saben cómo es el entorno de un set producción ¿cuál es el trabajo el trabajo que tú hacías como asistente más que todo tú trabajaste como asistente al director 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 asistente director asistente porque no repartíamos las escenas ¿entiendes? mucha gente quizás se puede imaginar cómo es ser un director pero cómo es ser un director asistente que es un papel yo sé que es un papel muy importante y muchas personas no pero yo no quiero responder porque quiero que vean la serie escribiendo que se trata de ese tema así es ah sí claro es un buen punto ese es el tema de la serie y hay que la serie va a tener humor sí hay que decirle eso a la gente que va a ver algo de humor no están preguntando para cuándo y no podemos creo que todavía no podemos yo tengo el productor por allá que hay que preguntarle para cuándo es así es pero va a ser muy divertido y con seguridad que la gente de la ciudad de Barranquilla los va a ver filmando por las calles y va a ser muy interesante eso va a ser el tema aquí es que los cibernautas están pidiendo que vuelvan a sentarse acá con nosotros Felipe Colarro Faltaron cosas bueno entonces vamos a ver si hay tiempo yo sé que mañana tienen una agenda apretada pronto mañana puede ser si no pues en una próxima ocasión claro que sí porque lo vamos a tener lo vamos a cansar o el viernes no ya se van el jueves se van el jueves si es que mañana hay cosas que hay pero es posible es posible yo sí ahí miramos claro sobre todo porque están pensando ir a no voy a decir qué municipio es mejor no decirlo pero a lo mejor hablar de de ese municipio que mucha gente se va a alegrar porque en este momento Juan Iván y Jorge junto con Cyril Guidos y Mateo están están viendo los escenarios y Sara Guidos que también está allí Sara Guidos está allí claro que sí aquí mucha gente está preguntando cómo llegaste a interpretar al tío Júpiter en NN ah caramba se volvieron para allá no pero que conteste esa y ya después nos vamos o que nos echen de aquí que pregúntale pregúntale por el tío Júpiter ¿cómo llegó ahí? yo acababa de hacer otro programa con esa productora ¿cuál productora era? colombiana colombiana de televisión había hecho Amar y Vivir que fue una serie muy famosa claro y entonces allí me encontré con Carlos Duplatt claro conocí a Germán pero fue más una propuesta de Carlos de Carlos Duplatt lo que yo hiciera Júpiter Castillo y pues sufrí mucho a quien era Germán pues el que hacía NN porque también eso era una especie de Nicolás pero peor es decir un pío un pío que cosa tan espantosa y él era el libretista el libretista de NN había escrito con Carlos había escrito Amar y Vivir y aquí pues actuaba y escribía pero eso no es cualquier cosa bueno en esta serie también intenso en esta serie tú vas a actuar también entonces actuar no es que imagínate lo más curioso es esto yo llegué a hacer televisión el primer personaje que yo hice en televisión era un director de teatro era el personaje estoy yo caí y bueno y algo más lo dirigía la serie que se llamaba Los hijos de los ausentes la dirigía un alumno mío uno que acaba de ser alumno mío entonces fue para mí fabuloso hacer de director de teatro lo que yo era y dirigir y ser dirigido por una no eso tiene que ser algo muy especial maravilloso dicen aquí que los dos están invitados a Sabana Larga un oyente que los quieren llevar a Sabana Larga es muy lindo yo ponlo en la agenda por favor vamos para Sabana Larga vamos para Sabana Larga de una a ver eso es como la vuelta a Colombia muchísimas gracias por el entusiasmo de ustedes de verdad muchas gracias por haber venido Jorge siempre es un placer lo mismo Juan Iván de verdad podríamos durar toda una tarde hablando con ustedes porque demasiada experiencia demasiadas historias que contar de verdad